La comunidad católica redentor Ominis llevó a cabo un panel El Magisterio de la Iglesia y los Procesos Electorales en donde explicaron que no hay condiciones para elecciones libres e imparciales. El objetivo de este panel es un estudio sobre el Magisterio de la Iglesia en las elecciones del país y su rol que ha jugado en la historia nacional sobre todo después del Concilio Vaticano II. Hasta hoy hay una opinión generalizada que en este momento no se ve en condiciones óptimas para eso. Eso preocupa a todos, por supuesto. Y desearíamos que un día estuviéramos nosotros en condiciones de ello. No se ve la preocupación por la patria, sino que buscan intereses políticos partidistas. Y aquí todos tenemos que pensar por Nicaragua. El 10 de febrero de 2020, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua insistió que para tener unas elecciones legítimas, libres y confiables es necesario el establecimiento de las libertades civiles de expresión y movilización. Comprometida la Iglesia con el hombre concreto, ha llegado a actuar en política, pero no como partido ni como organización política, sino iluminando a los laicos. Y ha estudiado los procesos electorales, viene haciendo referencias desde hace 40 años. Y en la actualidad, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis que precede el Cardenal Brenes ha venido orientando. Y conforme se discutió en el panel, la posición de la Iglesia es de escepticismo en este momento. No ve la Iglesia condiciones ideales para unas elecciones libres e imparciales, como ellos la piden. Y ellos piden oración, ellos piden que se ruegue a Dios para que este ambiente se mejore y pueda darse un proceso electoral libre, mediante el cual el pueblo pueda escoger sus autoridades. Ha sido un panel muy interesante, donde también se abordó el tema del odio que este régimen trata de imponer. Una preocupación muy profunda porque es un odio institucionalizado que no solamente lleva al aniquilamiento de las personas, sino también a la inestabilidad del país y la justicia también. Y eso perdemos todos con esta política de odiar por razones políticas o por otras causas, porque eso no solamente es la conciencia, sino la irracionalidad. Noticias 12, Armando Amaya.